Ya está en línea, Sergio, ha regresado de Brasil, creo que mejoró mucho su estado físico y pudo llegar a la última jornada del domingo, por lo menos sintiéndose un poco más tranquilo y haciendo una muy buena performance junto al equipo argentino en la prueba de pelotón, en la prueba de ruta. Sergio, ¿cómo te va? Buen día, gracias como siempre por atendernos cada vez que te llamamos. Buenos días, Rubén, bueno, para hoy, para toda la audiencia. Bueno, ¿llegaste a la madrugada? No, llegué ayer, bueno, en la tarde-noche, llegamos a Ezeiza junto a la delegación y bueno, ya retomando la actividad en el día de hoy y bueno, a seguir. Por lo menos llegaste acá y tenías cama para dormir, no como cuando llegaste a San Pablo. Ah, sí, bueno, obviamente que esas cosas por ahí suceden y hacía muchísimo tiempo que no me pasaba, pero bueno, la verdad que nada, son cosas que hay veces suelen pasar por ahí, son delegaciones muy grandes y a veces eso se tiene que hacer cargo de la organización, no pasa también por cada delegación. Sergio, el domingo se disputó una prueba que, a ver, te pregunto, fue rara porque tuvo una escapada que pareció que no paraba más y terminó, la terminaron agarrando en el final. Contame cómo fue esa prueba que creo que fue de más de 200 kilómetros, ¿no? Sí, bueno, el domingo ya desmovía, se hizo duro porque el clima no acompañaba, estaba lloviendo desde temprano, llovía, llovía y bueno, a la hora de... Vi imágenes que asustaban, había agua en el pavimento, se debe haber hecho difícil para sostenerse en la bicicleta en algún momento, ¿no? Sí, obviamente, que bueno, que llovía muchísimo y se hacía una bruma en el asfalto impresionante porque la velocidad que íbamos, en las bajadas llegábamos a 70, 80 por hora y bueno, se hacía difícil y sobre todo el frío, el frío que te penetraba y te hacía doler hasta los huesos, por el momento la verdad que el frío te hacía replantear si vos podías seguir o no, a mí en el caso mío continuamente, nada, iba con ganas de ir al baño todo el tiempo porque la verdad que el frío era impresionante y no solo a mí, sino a los corredores de todas las selecciones porque se levantaba a mucha velocidad en las bajadas y por ahí eso hacía cuando uno tiene el pecho húmedo que te ve más frío todavía, pero bueno. Fuimos pasando los kilómetros de movida, estuvimos muy activos, éramos solo tres los integrantes porque dos días antes de la prueba, uno de los compañeros, Labriano Rosa, tuvo un problema familiar y tuvo que regresar al país. ¿Labriano de las Flores? Labriano, exactamente, tuvo que regresar al país y bueno, fuimos solo tres, Daniel Juárez que es de Chaco, Nicolás Tivani de San Juan y bueno, yo de acá, que nada, hicimos una gran carrera de movida, siempre buscamos estar en los cortes, al menos que esté uno y bueno, en un corte grande que se había hecho había entrado yo y después nos llegaron de atrás y de ese mismo se hizo otro más y bueno, ahí se hizo la fuga que fue Nicolás Tivani, un colombiano, un costarricense. ¿El que escapó del equipo quién era? ¿El chaqueño o no? Nicolás Tivani, de San Juan. Ah, el sanjuanino, el sanjuanino. Exactamente. ¿Y cuántos eran los fugados? Eran cuatro, después bueno, se quedó el de Costa Rica y bueno, al final lo que lo complica a Nicolás que se queda, el colombiano Walter Vargas que había sido ganador de la contrarreloj, y luego, nada, empezó, se empezó a quedar y bueno, ahí fue cuando se armó la delegación de Colombia junto a Panamá y bueno, Uruguay. Escuchame, decime, ¿cuánto tiempo estuvieron escapados y cuánto faltaba para llegar cuando los agarran? Estuvieron escapados, estuvieron algo de 100 kilómetros por ahí y faltaban dos kilómetros, tres cuando los enganchan, que bueno, que ahí cuando los enganchan yo venía bien ubicado para sprintar y venía entre los siete, ocho primeros y bueno, en el momento que venían para definir la competencia yo veo que el venezolano que sale, lo vi que sale por la derecha y yo me caeré por izquierda y quedé tapado contra las vallas y bueno, y ahí me cortaron la acción y no pude mover, cuando ya fui a mover de vuelta ya se me había llenado de... O sea que llegaste, como decís vos, para sprintar, llegaste para rematar con ellos. Sí, sí, la verdad que bueno, por ahí, si hubiera movido en ese momento la verdad que no sé cómo hubiera salido porque uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, la intención estuvo, el físico me respondió la verdad que de 10 puntos... Decime la verdad, te conozco ya de tanto declarar, te conozco mucho, vos creés que si en el arranque encontrabas el hueco para pasar, por lo menos estabas definiendo. Sí, obviamente que iba a estar ahí, no sé, entre los cinco primeros me hubiera ubicado porque fue un sprint que se hizo más por demolición que por piernas, digamos, porque se venía repodrido, como se dice en la jerga del ciclismo, todo el mundo venía calambrándose y bueno, la verdad que... Y vos venías, vos sentías que todavía te quedaba el restito. Sí, obviamente, yo me sentía, después de los 130, 140 kilómetros me empecé a acomodar físicamente y bueno, también me favoreció mucho que corrí abrigado y por ahí, después en un momento me había sacado una campera de lluvia que llevaba y me tuve que volver al auto a buscarme un chaleco y bueno, eso fue lo bien que hice porque el resto de los corredores... Calculá que llegamos a 25 nomás en la punta y de 110 que largamos, terminamos solo 25 y bueno, pude estar en el grupo adelante y decir que podía estar para definir. Sergio, la pregunta del millón, si el martes cuando hiciste la prueba, la de Cronos, hubieras estado como el domingo, ¿hubieras dado pelea? No, Rubén, no, la verdad que sí para por ahí para estar en los 10 primeros, pero sinceramente la semana anterior a esta perdí muchísima potencia en las piernas y bueno, eso fue lo que me llevó a no tener el tiempo que uno quería en la Cronos y no ir a los números que yo suelo estar acostumbrado a mover en los vatios de fuerza que uno mide. O sea, no alcanzaba con la recuperación de los tres días. Sí, me hubiera alcanzado con la misma performance que hice, por ejemplo, en el campeonato argentino. Bueno, en ese momento sí te diría que sí porque eran números para estar ahí en la pelea. El Fredes del campeonato argentino en Mendoza peleaba la medalla. Sí, era en Córdoba, Mendoza fue el año pasado. Sí, 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 en Córdoba. Sí, la verdad que bueno, que nada, con esos números hubiera estado ahí adelante y hubiera sido lindo, pero bueno, siempre, como digo yo, yo estuve, corrí nueve dobles bragados para poder lograr una, no sé, corrí trece campeonatos argentinos para poder ganar uno y bueno, y así es, así se arranca. Esto recién empieza, una experiencia nueva, un roce internacional nuevo. Además, creo, Sergio, que debe ser, es casi una obviedad que debe ser bastante más difícil poder ganar acá, que están los mejores del continente, que ganar un título argentino. Sí, obviamente que sí, pero bueno, yo en el caso mío no lo veo imposible ni lo veo tan lejano. Yo tuve la oportunidad de ganar un Tour de San Luis en el cual había más nivel todavía que en el Panamericano, porque lo integraban corredores de primera línea y habían venido de otros países y bueno, y le gané a corredores, por ejemplo, que han salido, no sé, como por ejemplo Fabio Duarte, que fue un tipo que está campeón del mundo, ha salido, ha ganado una Vuelta de Colombia, un Tour de Colombia, la verdad que nada, no me veo tan lejano, no veo esa posibilidad tan lejana, al menos de ser competitivo y bueno, eso me motiva y me lleva a pensar que, nada, seguir integrando eso y seguir intentando de acá en el futuro. Sergio, ¿cuáles han sido las reflexiones, los comentarios? Supongo que con Patricio después habrá habido alguna reunión, alguna charla, de una participación que por todo lo que venimos sabiendo ha sido de lo más accidentada, desde la llegada hasta esto que le pasó a Laureano de tener que volver, Laureano era una pieza importante, estimo yo en el equipo, en la prueba de ruta, con todos estos inconvenientes, igual cuál ha sido el saldo que ha visto el capital de la selección. No, bueno, Omar Contreras, nada, la verdad que es una persona que es muy positiva y que siempre te alienta a que uno vaya por más, quedó contento con el desempeño que hicimos, solo con tres corredores estuvimos a punto de definir la carrera, podría Nicolás, se podría haber consagrado campeón y bueno, tuvo nada de hacerlo, por ahí le jugó un poco una mala pasada la ansiedad y la desesperación, por ahí corrió con las piernas que tenía, yo creo que corrió un poco por ahí, un poco más acelerado de lo que tenía que haber corrido, pero bueno. Después el resto de la delegación hicieron también una gran carrera, las mujeres no tienen roce internacional, mucho menos que nosotros, y bueno, la verdad que se torna mucho más difícil, y en el saldo de los U-23 tuvieron una medalla de bronce en la contrarreloj, que es muy alentadora, eso quiere decir que... ¿Esto en los U-23? Exacto, está haciendo una gran performance, Mateo Kalleman, un chico sanjuanino. ¿Mateo? Mateo Kalleman. Ah, Kalleman, Kalleman, sí, sí, sí. Viene desarrollándose de muy buena manera, tiene solo 19 años, y yo creo que ese es un chico que, el cual por ahí puede llegar a ser profesional de cada futuro. Dios quiera que tenga suerte y que pueda llegar a cumplir su sueño de llegar a profesionales. Bueno, Sergio, ¿hay unos días de descanso ahora para recuperarse? Sí, sí, vamos a descansar unos días, pero bueno. La actividad voy a seguir este año, posiblemente no deje de correr mucho tiempo, y bueno, voy a aprovechar a que, si bien estoy cansado de viajar, pero no estoy cansado, no estoy tan fatigado físicamente y psicológicamente, porque vengo viajando mucho, pero también disfrutando mucho del proceso, sobre todo de estar en diferentes carreras y conocer nuevos lugares. De acá a unos días ya tengo otra cita importante, así que bueno, voy a ir a hacerlo lo mejor posible, como siempre. ¿Cuál es la próxima, Sergio? Tengo una invitación para ir a correr a República Dominicana, por unos días. Ah, o sea que la próxima es también fuera del país. Sí, exactamente. Bueno, y eso que, este, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Se corren algunas especialidades? Se corren en la ruta, Rubén, son cuatro etapas, se llama el Grand Prix de Punta Cana. De Punta Cana. Exactamente, así que bueno, vamos a tratar de ir. Vas a ir a un lindo lugar, este, si además, si además te va bien en la prueba, en la prueba, este, bingo, porque, este, si no por lo menos, este, lo vas a pasar en un bellísimo lugar. Sí, la verdad que bueno, ya que viajo, sinceramente trato de disfrutarlo al máximo, obviamente, que es lindo conocer, pero bueno, para mí es mi trabajo, me lo tomo con responsabilidad y no voy a pasear de ningún lado, siempre que voy lo hago con seriedad y, obviamente, con todas las ganas del mundo de hacer un mejor papel. Para ir de vacaciones, nada, prefiero ir con la familia, obviamente, que uno siempre competitivo y me gusta, obviamente, conocer y demás, pero a la hora de correr, uno es lo más profesional posible. Sergio, abrazo enorme, gracias por la atención que tenés siempre para con nosotros, por permitirnos llegar a toda la región que te sigue con sumo interés. Has tenido inmensa cantidad de mensajes a través de nuestro medio, los habrás recibido vos también, de apoyo incondicional. La gente se sigue sintiendo identificada con vos en las buenas y cuando no son tan buenas, creo que más todavía. Así que recibí todo ese cariño, seguí disfrutando de todo esto que te da la gente y seguramente vamos a seguir disfrutando de tus triunfos, de tus éxitos, de este gran campeón que sos. Te mando un abrazo enorme. Dale, Rubén, y ya, bueno, agradecerte. Y nada, déjame mandar saludos también a toda la gente que siempre nos alienta, en especial a mi familia que es la que siempre está. Y, bueno, a Juan Manuel también Álvarez, que es nuestro intendente, y siempre me da una mano muy grande. Y, nada, agradecerle a toda la gente. Y no minimizar también que hay que ser conscientes de que si bien no tuve unos buenos días, estuve en top 20 a nivel continental y eso también es muy positivo. Si uno lo mira del otro lado, por ahí viene muy acostumbrado a siempre ganar, estar en el podio, estar adelante. Pero estar entre los 20 a un nivel continental no es poca cosa. Eso también alienta y anima a seguir porque de acá al futuro, como te digo, se puede llegar a lograr algo muy lindo y muy importante. Y, nada, vamos a trabajar por eso porque teniendo malos días estuve entre los 20 primeros, entonces quiere decir que... Qué buena reflexión la que hacés. Teniendo malos días estás entre los 20 mejores del continente. Cómo no ser optimista y cómo no aplaudirte y sentirse orgulloso de vos. Sí, exactamente. Así que, bueno, vamos a ir por eso. Un saludo para todos, Rubén. Gracias por la atención. Chau, Sergio. Chau, chau. Chau, chau.